Y la primera impresión es que teníamos muchas ganas de vernos, teníamos muchas ganas de compartir historias, de compartir experiencias y creo que realmente volvimos muchos más expertos, muchos más fuertes y con muchas más ganas. Y yo creo que el mensaje positivo de todo esto y lo que vivimos fue que nuevamente nos dimos cuenta que podemos hacer las cosas rápido y bien, que realmente podemos innovar, que realmente los paradigmas que teníamos antes en las empresas cambiaron por completo este último tiempo y creo que sí, que el mensaje lindo que estamos viendo aquí es díganos cómo podemos mejorar para seguir creciendo y cómo podemos innovar juntos. Yo creo que lo que tenemos nosotros en Incomex es que vivimos las mismas realidades que viven nuestros clientes, las mismas realidades que viven nuestros fabricantes. La diferencia o quizás algo que tenemos muy bueno es que nos animamos, probamos, nos confundimos y la verdad que haciéndolo así en conjunto y aprendiendo también y escuchando hace que podamos siempre estar un poco a la vanguardia e intentando traer siempre innovación al mercado. Yo creo que la gran diferencia que tenemos hoy es que lo que un poco mencioné estos días, los productos y las personas ya somos uno. La manera que lo utilizamos, el uso y realmente las soluciones que nos brindan. Entonces creo que si empezamos realmente a vender y ofrecer los productos desde el uso del consumidor y las soluciones que les ofrece y cómo les simplifica la vida, vamos a encontrar crecimiento y vamos a estar mucho más cercanos al usuario final. Y yo creo que cada vez más nos hacen sentir como una familia. Realmente me gusta que somos un grupo de gente apasionada. Creo que cada vez más entre todos intentamos de buscar algo mejor, de crear algo mejor, disfrutar más lo que hacemos. Así que la verdad que agradecer más que todo, primero acompañarnos, pero la energía y el conocimiento que nos dejan. Y realmente que nos ponen la vara arriba para seguir haciendo lo que hacemos y seguir mejorando día a día. Mirá, nos vamos a empezar a meter en algunas categorías que ahora la tecnología está permeando. Mencionaste Terabadi en todo lo que es relacionado a wellness. Obviamente ahora con la pandemia estamos todos pensando mucho más en la salud. Pero creo que en términos generales la gran iniciativa va a ser empezar a hablar de ecosistemas, empezar a hablar de ambientes. Y esos ambientes van a estar formados por múltiples categorías. Y empezar a hablarle al consumidor de esa manera, exhibir de esa manera y elegir la oferta de producto de esa manera.